El área metropolitana del Valle de Aburrá regula el transporte masivo, público colectivo e individual. Sin embargo, hoy cada municipio toma las decisiones que tienen que ver con el servicio de taxis. Es una medida que puede ayudar a mejorar las condiciones del transporte público individual. En este momento cada municipio es autónomo en las decisiones con respecto a esa actividad, dado que todas las tarjetas de operación son de radioacción municipal. Se estima que en el área metropolitana del Valle de Aburrá hay 27.000 taxis, pues desde el año 1998 se mantiene la misma cantidad. De esta manera no habrán cupos nuevos y la única manera de que entren taxis nuevos será por medio de la reposición, es decir, sacando de servicio un vehículo antiguo.